Con 37 estrenos mundiales, 32 estadounidenses, 21 latinoamericanos y 53 estrenos mexicanos de una convocatoria que reunió 4.065 películas provenientes de 141 países, se prepara la XXVI edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que este año se celebrará de manera tripartita. Comenzará en León del 20 al 23 de julio, en San Miguel de Allende del 24 al 27 y finalmente en Irapuato del 28 al 31, y tendrá a Suiza como país invitado de honor. Además, en esta edición se llevará a cabo una serie de homenajes, como el que se realizará a uno de los directores más destacados de nuestro país, Luis Estrada, ganador del premio Ariel y cronista corrosivo de las realidades de nuestro país. Siguiendo su tradición innovadora y de atención a las tecnologías de vanguardia, el festival ha creado un evento que sin duda marcará la pauta a nivel internacional, pues abrirá la discusión en torno a los efectos y amenazas que implica la presente revolución que ha involucrado el uso de inteligencia artificial en la industria. Un saludo a todos de Revista Vértigo y todos sus lectores. Le queremos invitar al Festival de Cine de Guanajuato, va a ser el 20 al 31 de julio, en León, San Miguel de Allende y Irapuato. Va a ser 10 días maravillosos de cine, de experiencias, de conferencias, de encuentros, de cinema picnic, de cine terror, en los panteones, todos los géneros, todos los gustos para todas las edades. Va a ser la verdad un gazajo del cine mundial. Los esperamos.